El amor es que sembracero, la cosa que debemos hacer ser chero En una lacrima fina que no se va a perder, una cordana despide nuestra afirmación El amor es el hijo ausente, la cama roja, el grano enfrente La suerte no, el sueño roto, la niña hermosa y mi destino La muerte es el amor es el hijo ausente, la cama roja, el grano enfrente La suerte no, el sueño roto, niña hermosa y mi destino La muerte es el amor es el amor es el amor, la cosa que debemos hacer ser chero En una lacrima fina que no se va a perder, una cordana despide nuestra afirmación Y la mezquera a bruciar la casa a sorrere, la carne en sangre y la vene de la memoria Y desentrar el camino que es como la miña mano, tentare un otro destino que va a dar Y las flores el hijo ausente, la cama roja, el grano enfrente La suerte no, el sueño roto, niña hermosa y mi destino La muerte es el hijo ausente, la cama roja, el grano enfrente La suerte no, el sueño roto, niña hermosa y mi destino ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.